Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos, es un pecado contra Dios. Esta cita recoge el espíritu reflexivo de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, un documento del Magisterio Social de la Iglesia con el que el Papa Francisco espera abrir una línea de diálogo en la política internacional en relación con el cuidado del ambiente, la ecología y las especies. Sobre esta materia tenemos que vencer el inmenso obstáculo de la indiferencia. Creo que el mayor enemigo que tiene un trabajo ecológico consistente es la pasividad y la indiferencia con la cual la gente en la práctica afronta la temática y la sube. En sintonía con el lanzamiento desde el Vaticano, la Universidad Católica Cecilio Acosta presentó la encíclica, reflexión que por su trascendencia es digna de ser difundida. Está dirigida a la humanidad, yo creo que eso simbólicamente tiene un gran significado. Este es un tema que tiene que ver con la casa común, que es como se llama la encíclica, es decir, la conciencia de que somos terrícolas, más que habitantes de una ciudad o de un país determinado, y que la tierra definitivamente no está bien, y no está bien por culpa nuestra, por responsabilidad nuestra, y es responsabilidad nuestra recuperarla. Fuerzas Vivas de la Sociedad Maracaybera proponen acciones inspiradas en la Udato Si, como la creación de una pastoral ecológica. Estamos planteando la constitución de la pastoral de la ecología, sumar en ella las voluntades que se quieran sumar, valga la redundancia, a esta idea del abordaje de lo ecológico, como te dije anteriormente, como una opción de fe, como un apostolado. Pues sencillamente hacer conciencia ambiental, sobre todo en la educación ambiental, que es lo que nos hace falta a todos los ciudadanos. El pensamiento del Santo Padre invita a la reflexión y a la acción. Nosotros desde la alcaldía estamos aportando un granito de arena, como lo mencionaba anteriormente, arborizando los espacios públicos, recuperando los espacios públicos, yendo a los colegios para invitar a la gente a participar, a cuidar los árboles. Entonces nuestra tarea, aunque parece pequeña, es una tarea muy titánica. Nuestra casa se nos está muriendo y nosotros somos pocos los que estamos trabajando en función de recuperarla, de educar, de formar al ciudadano en ese problema que está generando desde sí mismo, porque la basura es un problema de cada uno, de cada individuo. Nosotros no le podemos dejar a los gobiernos totalmente el problema de la basura. Es un problema de ciudadanía. Con la presentación de Laudato Si, la UNICA se compromete a ser fuente para la divulgación, promoción y el bienhacer ambiental y ecológico, basados en una conciencia política que dignifique los tesoros de la naturaleza. Keila Beatriz Caridad, Ecos UNICA. ¡Suscríbete al canal!